Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que es el tema del pez beta, ya que muchos siempre me preguntan qué sucede, Javi, cuando mezclamos un beta que es hermano con hermano. Es decir, un macho con una hembra que son hermanos, hijos de los mismos padres. Bueno, les voy a mostrar más o menos la anomalía que sucede cuando mezclamos estos dos peces, hermano con hermano. Y también les voy a explicar que ya cuando empiecen a reproducir estos betas, no lo mezclen. Ya que cuando lo mezclen, que empiecen a haber esa anomalía, eso quiere decir que esos betas son descendientes de hermano con hermano. Ya más o menos iban teniendo una idea, cuando vayan a reproducir su pez beta, cuál pez beta tienen que empezar a reproducir. A veces, para volver a revertir esto, tenemos que tratar de agarrar y coger el pez beta macho que tenga mejor porte. Y la hembra que tenga también un poquito de mejor porte y mezclarlo con otras razas que no sean de la misma. Pero aquí están, se los voy a mostrar más o menos. Aquí tenemos este Dumbo, para que más o menos tengan una idea cómo está. Miren cómo está este Dumbo, que este Dumbo está excelente, está en excelente condición. Mirenlo ahí cómo se ve, que está nítido. Miren más o menos cómo se ve, quiero mostrarles más o menos el porte, para que ustedes vean cómo se muestra ese excelente beta, qué calidad tiene más o menos. Para que tengan una idea a la hora de sacar cría y que sepan más o menos cuando un pez beta es descendiente de dos hermanos. Para que vean más o menos lo que sucede. Al igual que cuando se mezclan muchos animales, tanto como son los cerdos, a veces se mezclan, también se ve eso en la, muchas veces se ve también en las gallinas, también se ve, en varios casos también sucede, a veces hasta en los caballos se puede ver eso. No es que va a salir un minotauro, no, de que cuerpo humano y cabeza de caballo, de vaca, no nos va a salir ningún minotauro. Pero les estoy dando más o menos el ejemplo, para que entiendan más o menos que no se puede mezclar esto. Les voy a mostrar uno, más o menos para que tengan una idea, ya que los pez beta no llegan a desarrollarse completo, sino llegan a tener esa anomalía y los beta hasta nacen un poco doblados. Sé que ustedes han visto esa anomalía y más o menos es cuando sucede eso. Aquí está, vamos a ver. Miren cómo está este, cómo se ve este pez beta, que se ve un poquito echado. Miren, observenlo, más o menos como nada. Y miren ahí cómo está, que está un poquito tumbado. Por cierto, pude conseguir esto, este pez beta. Para darle un ejemplo de más o menos lo que sucede cuando mezclamos estos dos peces, tanto hermano con hermano. Si ven, al final de la cola, como tiene ahí, que más o menos tiene una anomalía. En muchos casos, muchos pensarán que es porque el pez beta salió así con esa anomalía. No, es cuando se mezcla hermano con hermano. En muchos casos, a veces compramos peces beta para reproducirlo. Y cuando lo empezamos a reproducir, sucede este. Esto, les voy a mostrar el siguiente beta para que más o menos tengan una idea. Aquí está, ahora voy a mostrarles el segundo. Mirenlo aquí. Este es el segundo pez beta. Mirenlo ahí más o menos como tiene la anomalía. Que la anomalía se va presentando en muchos de los casos. Esto es una problemática. De verdad que a veces hay que tratar de mejorarla. En los beta placas o en los beta, o en los beta speedball, mayormente esa anomalía se ve, pero se ve muy tarde. Se ve casi a largo plazo. Muchos salen doble cola y luego de que salen doble cola es que viene la anomalía. Pero cuando se habla de lo que son beta, tanto como beta escama de dragón, como beta blanco leche, como en el caso de estos, se puede ver más rápido. También en los super red sucede. Pero ustedes lo que tienen que tratar es de no mezclar hermano con hermano para que no suceda esto. Y aquí se ve más o menos como están quedando ellos. Para encontrar un mejor porte en un pez beta, a la hora no se puede que ustedes quieran reproducir, tienen que tratar de elegir siempre el pez beta que encuentren un poquito mejor. Como en el caso de este, tenemos este blanco por aquí, que este blanco tiene un buen porte. No está tan desarrollado como el Dumbo, porque el Dumbo es un poco más viejo. Pero este tiene un buen porte. Tienen que tener cuenta con eso, cuando le vean un suponer la cola de atrás, que esté un poquito doblada, un ejemplo, no lo pueden utilizar para sacar el crío. Pero mayormente se puede ver así. Lo que más yo les recomiendo es que cuando vean un beta más activo, si quieren seguir el linaje y quieren más o menos continuar con la excelente línea de este pez beta, lo que les recomiendo es que su pez beta esté más o menos así, para que le vean más o menos el linaje. Mayormente estos beta, cuando son hermano con hermano, se ven como, se ven un poquito, como que están derrumbados. Se los voy a mostrar luego más o menos para que vean. Miren aquí como están, que se ven echados. Vamos a mostrárselo aquí. Mirenlo ahí como se ve que está más o menos de lado. Así, en muchos casos de estos, cuando empiecen a reproducir estos pez beta, pueden darse cuenta cuál es cuál beta. Pero ahí es una forma de explicarles de la forma más clara de cuál de esos pez beta es la mezcla con hermano. Esto es una forma de que la genética mayormente no se equivoca. Siempre hay que tratar, siempre, de conseguir otro pez beta. Es un poco difícil a veces conseguir un pez beta, casi mente idéntico, pero donde aparece uno, yo digo, donde aparece uno, aparece otro. Lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir un pez beta mejor. Bueno, mi gente, de aquí fue este video. Le expliqué más o menos que no se pueden mezclar el mano con el mano para que más o menos tengan una idea a la hora de reproducir los peces beta. Bueno, mi gente, espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse a mi canal, compartirlo con sus amigos. Ustedes saben, Criadero de Betas y Golfes, Javier RD. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Se les agradece. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mis próximos videos.